Pero esta noticia merece un análisis más profundo. Para ello contamos con la colaboración de Dani Mateo. Dile un aplauso. Buenas noches, Dani Mateo. Como chinólogo especializado... Así es. ¿Cómo se ha tomado la comunidad internacional este salto tecnológico chino? Buenas noches, Wyoming. Como chinólogo te digo, que a pocos analistas nos ha sorprendido. China llevaba años preparando su programa espacial en secreto. Y tenemos pruebas. ¿Por qué fabrican en masa gorras con latas que nadie compra? Porque es un prototipo para alimentar a los astronautas en gravedad cero. Y voy más allá. ¿Por qué llevan años fabricando paraguas que se sujetan a la cabeza? Para proteger a los astronautas de las lluvias de meteoritos y que así puedan tener las manos libres para seguir fabricando gorras con latas. Conclusión. Vivimos en una gran mentira. Todo lo que fabrican los chinos para ponerse la cabeza está diseñado en realidad para la carrera espacial. Bueno, menos sus carreras de plástico de princesa que están diseñadas para el día del orgullo gay. Y bien, Dani, ¿sabemos ya que astronautas chinos serán los responsables de la estación espacial? Sí. Una vez más se demuestra que la comunidad china lleva mucho tiempo preparando en secreto su carrera espacial. Años 90, nos remontamos a los años 90. El gobierno de Pekín buscaba para su misión espacial hombres valientes, resistentes y con un gran control mental. ¿Y dónde los encontró? En humor amarillo. Efectivamente. Occidente creía que era un concurso de chinos y hostias, pero no. En realidad se trataba de un casting de astronautas para la futura estación espacial. Gracias a humor amarillo pudieron elegir a los más inteligentes de China. ¿El chino cuideiro? No. En este caso fueron los que no se presentaron al concurso. Pues sí. Los chinos nos la colaron con humor amarillo, pero nosotros nos vengamos haciéndoles creer que Camacho era un buen seleccionador. Bien, finales de los 90. China ya ha reclutado a un grupo de élite de astronautas y envía una misión secreta a la Luna para ver su comportamiento en gravedad cero. Aquí vemos al capitán de la misión. Pese a ser uno de los hombres más inteligentes de su país, pues ahí vemos que es un chino. Y claro, un chino cuando sabe que lo están grabando con una cámara, pues se deja... Perdón. Tosa usted, Dani Mateo, tosa usted. Perdón. Es el polvo lunar. No, es una venganza de chinos. Me han mandado un virus. En fin, como decíamos, los chinos pues son chinos y cuando ven una cámara, aunque estén en la Luna, se dejan caer y se dejan los piños contra el suelo. Ay, los chinos me han atacado, me han atacado, pero bien, ¿eh? Por favor, por favor. Efectivamente, no era polvo lunar, era una boina de lozic y impermeable. Por su vida. Era una bola de pollo china. Bueno, los compañeros que esperaban en la nave al ver que su compañero caía, es decir, dijeron, Houston, tenemos un problema, nos habéis mandado a un gilipollas. En fin, en todas las expediciones espaciales hay alguien que pringa. En el caso de los soviéticos, el astronauta que le tocaba recoger las cacas a la perrita laica. Y no sabéis cómo caga un perro en gravedad cero. Solo os diré que en vez de usar bolsitas hay que usar un cazamariposas. Y bien, señor Mateo... Dígame. ¿Qué opina la comunidad científica sobre estos logros chinos? ¿Tienen posibilidad de éxito en su nueva aventura espacial? Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo no van a crear una estación espacial los chinos? Un pueblo que tiene la tecnología punta para fabricar... ¡Estas gafas! He traído unas para usted. Muchas gracias. Los chinos son un genio. Definitivamente son unos genios. Primero hacen la gran muralla y después estas gafas para poder verla por la noche. Un momento. Sí. Es para ti, Dani. Bueno, el cerumen es de mamen mendizado. Los recortes. Como sigan así el año que viene, vamos a usar los cascos que regala Renfe. Sí. Diga. Sí. Ah. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, si me comunican que tenemos las imágenes exclusivas del lanzamiento del primer módulo de la Estación Espacial China. Vamos a verlas. Cinco, cuatro, tres, dos, dos, uno. ¡Cero! ¡Cero! Es un gran logro de la ingeniería. Es el único país donde la basura espacial se queda en tierra. Sí. Y además la reparten entre todos sus bazares para que no moleste. Por cierto, señor Mateo. Sí. ¿Sabemos qué misiones científicas va a emprender China desde su nueva Estación Espacial? Pues sí. Te las puedes imaginar. Por un lado, se centrarán en la búsqueda de yacimientos de agua en otros planetas. Necesitan grandes reservas, sobre todo para hacer funcionar todas las fuentes con lucecitas que venden. Como no lo consigan, para el año 2020 van a tener que sustituir el agua ya por salsa agridulce, a lo mejor. Otra de las misiones, aquí vemos, será experimentar cómo reacciona el organismo de un felino en gravedad cero. ¿Quieren saber qué cambios sufre en el espacio? Bueno, pues, su ternera en salsa de ostras. Y por último, el objetivo fundamental de la misión china es demostrar que son la primera potencia del mundo en la carrera espacial. De hecho, tienen previsto llegar a la luna y hacer cambios en la bandera que dejaron allí los americanos. El gobierno de Pekín quiere pegar encima el lema de su país, que es cervezas a un euro. Ahí lo vamos. Cabe de decisión. Pues con esta medida van a empezar a hacer un montón de viajes al espacio los ingleses. Muchas gracias, Dad y Mateo. De nada.